Buenos días, aquí con Antonio Oca, de nuevo fichaje, y otra vez más, aquí en vuestra caza, que es la cooperativa vitivinícola, Nuestra Señora de las Angustias. Y yo espero que tengamos una buena campaña, decimos que es la cooperativa, pero un buen año de meter muchos goles, ¿no, Antonio? Esperemos, ¿no? Muchas gracias, Manolo. Es un placer de nuevo estar aquí contigo. Bueno, pues estamos en la presentación de Antonio Oca, como nuevo jugador del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y bueno, darle la bienvenida, felicitarlo, ¿no?, por tomar esta decisión, la cual tenía frentes abiertos y equipos importantes llamando a su puerta, desde tiempo atrás. Y bueno, cuando un equipo tiene ilusión, gana en que un jugador esté aquí, y ese jugador tiene las mismas ilusiones y ganas de estar, pues es más fácil. Y a raíz de ahí, pues os lo agradezco porque el trato ha sido excelente. Y bueno, Oca es un jugador del más alto nivel que pueda haber en esta categoría, tanto en segunda B como en tercera, y un jugador del perfil idóneo para nuestro club. Jugador igual, tiene muchísimas horas de vuelo en partidos importantes, en liguilla de ascenso, con jerarquía, con literazgo. Y bueno, lo conozco a la perfección, el entrenador lo conoce a la perfección. Y bueno, los que somos profesionales y gente de fútbol, pues bueno, el tema de Antonio Oca, bueno, pues siempre te impone respeto y admiración. Viene con las ideas claras, viene con la motivación que a un club con aspiraciones, a un club con un proyecto importante, un proyecto serio, un proyecto con estructura. Y bueno, a raíz de ahí, decir que firma por un año y con otro año más, en este caso serían dos, con unas cláusulas de por medio, bueno, que con ningún tipo de duda, pues se cumplirán. Y jugador central, jugador pivote, que puede jugar tanto de central como de pivote, con un poderío de juego aéreo extraordinario, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Y buena salida de balón. Y a raíz de ahí, bueno, también nuestro entrenador lo ha tenido en varios años atrás, lo conoce a la perfección, al igual que él lo conoce al entrenador. Y bueno, a raíz de ahí, bueno, le pasaba palabra a él, pues es el protagonista. Y bueno, estamos encantados y como siempre digo, estarás en tu casa, te trataremos como tal y lo que te garantizo es que, bueno, que pasaremos un año fantástico dentro de todo lo que significa este mundo del fútbol y este club, con su alegría y también su sufrimiento constante de cara, y bueno, que tenemos exigencias, que bueno, tenemos un proyecto sólido y como equipo con aspiraciones grandes, pues efectivos de circunstancias existen. Me alegro mucho que estés con nosotros. Yo en primer lugar, que a darle las gracias a Edu, al club, por haberme traído a este gran proyecto y nada, muy contento y deseando de empezar. ¿Y os clave, Antonio, que Pérez Herrera sea el entrenador de este equipo para que venga a Derecho? Bueno, yo sí es verdad que yo llevo negociando con Edu al principio de junio y todavía no sabía si José iba a llegar de entrenador. Sí es verdad que me ha descantado un poco, porque yo coincidí con José tres años y la verdad que sé cómo trabaja y me gusta bastante. Y a eso pues no me lo he pensado, en venir hasta aquí. Antonio, llevas muchos años en segunda vez, ahora vas a tercera. Me imagino que es el proyecto lo que te decanta dar este paso. Sí, la verdad que yo me he decidido por el proyecto. Es cierto que eres de superior categoría, la afición, los medios, todo. Y la verdad que me decanto por el proyecto y por intentar este año hacer algo bonito. Además, estamos hablando de que te decantas por el proyecto y vas a tercera, pero también vienes a tu tierra porque eres eres sano. Eso también es importante. Hombre, la verdad que tenía ganas de jugar ya aquí en caza, que siempre he estado cerca, pero no había jugado en caza. Y como he dicho antes, el proyecto es ilusionante y la afición que hay aquí. Y eso, vamos, yo lo he vivido desde chico, que estoy desde aquí. Y eso es lo que me ha llevado a encantarme. Te ha definido la perfección, Edu, pero ¿cómo te definís tú como defensa? Hombre, yo, Edu me ha definido perfectamente. Yo soy muy competitivo, muy competitivo, muy competitivo. No me gusta perder, vamos, ni en los entrenamientos. Aparte lo que dice Edu, voy bien por juegos aéreos, tengo buena salida de balón, contundente. Ya me veréis los que no me conocéis. ¿Y qué tal con la plantilla? ¿Tienes amigos, tienes compañeros, no? Hombre, con la plantilla conozco el 80% y mucho de ellos compañeros y amigos. Y eso también es un punto a mi favor de estar aquí. ¿Dónde estás más cómodo? ¿En la defensa o en el centro del campo, Toni? Bueno, si es verdad que yo empecé de pivote. Yo empecé mi primer año de pivote. Pero ya ha ido pasando el tiempo y llevo mucho más partidos jugando de central que de pivote. Pero vamos, que también puedo jugar de pivote. Si tienes experiencia en fases de ascenso, ¿cuál es la receta? Hombre, la receta te diría es un partido de play-off, de estar muy concentrado, de vivirlo, de disfrutar. Porque tiene que disfrutar y si ya gana, pues eso es un subidón que no sé cómo explicártelo. ¿Vienes a un club con exigencias desde el primer minuto? O sea, ¿se pide que el equipo esté arriba peleando? Lo sé, lo sé. De hecho, los primeros contactos con Edu fue lo que me dejó claro. Yo también lo conozco desde fuera, no desde dentro. Y yo asumo, y además es algo bonito que tú te... Un aliciente para un futbolista. Claro. ¿Qué te ha parecido el cariño de la afición en redes sociales? Hombre, ya lo puse yo por redes sociales. El cariño fantástico. Yo no me esperaba que me recibieran así, la verdad.